Otro tema de inseguridad, en el barrio de Santa Rosa de Trinidad, la inseguridad también aflora y si bien los ataques no son a nivel de motochorros, sin los rásteros. Esta señora desesperada, ella histérica, nerviosa, porque el que generalmente entra en su casa y se lleva todos los productos que ella compra con mucho sacrificio, anoche le dijo, acá estoy comiendo lo que te rodea. Ay, qué pesado. Ella hizo denuncia a nivel policial, fiscalía, comisaría, nadie le hace caso. Y esta señora me dijo anoche, mira, imagínate al punto en que llega la crispación de esta señora. ¿Sabes la tecnología? Pasillo 3. Pasillo 3, ahí vos vivís. Yo vivo ahí, sí señor. ¿Entran en tu casa? Entraron en mi casa sobre la muralla, con sé que la semuralla, tiene todo reja, tiene todo seguro, pero igual, igual, no mareo, ¿Qué es igual? A esta ahí tiene todo, pero no lo puedo perjudicar. Se ve, se perjudica, se me mueve, por ejemplo, o fuera japa, hoy que le aquí osquito, o fuera japa, o topaba, o fuera japa, o la 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 japa. pero como si fuera que no ellos sólo se manejan de las cinco y media semana ruta aunque se han bajado al eco 35 años de antigüedad nunca nunca tuve problema con la justicia ahora la primera vez pero me voy a irme hasta el fondo mario oye ya a cobrar y yo te robé y acá estoy comiendo gente aunque te tengo 11 pero la inma no voy a coger y sube pero si no se cogemos a buen pastor más claro agua es lo que dice esta señora y también este lo que no está bien claro es porque la justicia no acción que te roben un alfiler es un delito no claro y ella ya está en el extremo de hartazgo porque decía ella de vieja voy a terminar el buen pastor porque está pensando hacer justicia por mano propia porque las autoridades no la hacen entonces ella está asumiendo ese rol que está mal obviamente pero cuántas historias tuvimos que terminaron así que terminaron mal ante la inacción previa de las autoridades es como un preanuncio lo que podría ocurrir